Estamos en vivo desde la feria de Real Estate aquí 2017 y qué lindo es tener belleza, inteligencia, clase, elegancia, femineidad y aparte negocios y Miami, todo eso en el Six O'Clock Tea con Carmín Dódero Bienvenida, hermosa Gracias por tenerme y por invitarnos Mirá, el placer es mío, aparte yo amo a tu mamá, la quiero mucho Ella me quiere mucho a mí Sí, siempre me ha escrito, me ha dicho palabras lindas y la verdad que estoy tan contenta porque ahora estuvimos juntas en Miami Estuvimos juntas en Miami ¿Cómo la pasamos? Lindo La pasamos muy linda Sabés que estamos en vivo, Carmín Así que le vamos mandando un beso y a todos los que nos quieran preguntar cosas y preguntarle a Carmín es una oportunidad única Ella es una mujer súper ocupada y te agradezco que te hayas acercado hasta la feria No, él va a venir igual, pero especialmente Y tenés una nena chiquitita, ¿qué edad tiene tu hija? Cuatro, limpia Cuatro, es hermosa, limpia, divina Y estuvimos así en el Tambry Ocean Club, en el showroom para la muestra que hicimos de Amalita Muedo Sí Espectacular Espectacular, ¿y cómo es esto de traer el Six O'Clock en Miami? Una innovación total, me encantó Yo imagínate, tengo la suerte de participar en los Six O'Clock que están en Argentina, en la embajada americana que fui con mi hija, fui con mi hijo Después estuvimos este año en el Museo de Arte Decorativo Estuvo en la embajada de Brasil ¿No es cierto? O sea, todos los más lindos lugares de Buenos Aires los estás despertando y iluminando con tu Six O'Clock Sí, la verdad es que sí, tenemos mucha suerte que nos abren las puertas de lugares como la embajada de Estados Unidos que es muy difícil conseguir y también ahora, la próxima edición es el 31 de octubre en la embajada de España ¡Ay, qué lindo! Viene la Prada ¡Wow! ¡Re contenta! Y la idea de lo de Miami surgió porque, bueno, como vos sabés One Sotheby's es nuestro main sponsor y Tambury, uno de los proyectos que nos acompañe edición tras edición, gracias a Dios y queríamos aprovechar los argentinos que van en vacaciones de invierno a Miami e invitarlos a que conozcan el showroom y la mejor excusa, mostrando la obra de Amalita que es una artista súper consagrada y una mujer divina y muy pujante ¿Sé que estudiaste en Estados Unidos? Sí, estudiaste ¿En dónde estuviste? Estudié, estudié Colegio Bupila, hice tres años ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! En el norte de Massachusetts y después hice, estudié en Boston University, Relaciones Internacionales y después trabajé dos años en New York ¡Wow! Y este tema de venirte a la Argentina con una experiencia tan internacional, ¿cómo fue? Costó al principio, me pareció chiquitita Me pareció chiquitita en Buenos Aires pero bueno, después te vas dando cuenta que no que es solo un preconcepto y está bueno porque sigo relacionada a Estados Unidos gracias a Dios con mi trabajo tuve la oportunidad de seguir relacionada Totalmente, vos sabés que yo también estudié en Estados Unidos estoy en Loyola, Maryland University en Los Ángeles y también a través de Miami tuve la oportunidad de seguir ligada aunque también pasando tiempo en Argentina y pasando tiempo en Miami pero definitiva y bueno, vos sabés nosotros cuando estudiamos en Estados Unidos el lema es Just Do It y en Argentina es Déjeme Pensar entonces cuesta y que somos, el sistema americano que es algo que me encantaría que se pudiera aprender es el tema de hacer, el hacer y vos sabés que los exitosos son del hacer no del ser sino del hacer y que importante es poder transmitir esto a la gente que cuando yo me siento no, no, no es, ¿qué hay que hacer? ayer me dijeron una frase buenísima sos el problema parte del problema o la solución perfecto es un sistema muy americano ¿nosotras qué somos? y para mí yo me considero una ciudadana del mundo mamá es griega obvio y no voy a hacer Estados Unidos creo que un poquito de todo totalmente sí, yo también me considero ciudadana del mundo lo más abierta porque estamos en un mundo donde tenemos que trabajar todos en comunidad y el Six O'Clock viene un poco a reflejar eso y bueno, es un poco es un fiel o sea, es como mi primer hijo así que es un poco eso es un poco es una mezcla de todo lo que me gusta la moda la parte internacional los lugares lindos tomar el té disfrutarlo con amigas es una mezcla de todo lo que me gusta totalmente así que ¿qué día va a ser el Six O'Clock? la próxima edición es el 31 de octubre en la Embajada de España de España ¿y cómo elegís los lugares? y un poco a través del a veces elegimos el diseñador por la Embajada y a veces elegimos a la Embajada por el diseñador y en este caso como venía Agatha y creo que para nosotros es un placer traerla ya es la tercera vez la trajimos a Buenos Aires en 2013 a Punta del Este en el 2015 y ahora traerla acá es un lujo de vuelta además lo disfrutamos tanto porque ella es tan alegre tan amorosa y bueno por eso le elegimos la Embajada de España ¿qué te parece Miami, Carmin? ¿hacer un six en Miami? no, ya lo has hecho ah no, tenemos que hacer uno vamos a hacer uno a lo grande en Miami eso definitivamente ¿qué pensás de Miami? esta ciudad donde ahora tantos argentinos se han convocado a vivir a invertir ¿por qué te parece ese éxito? a mí me parece bueno y justo te escuché lo que estabas hablando antes que decías que era mala palabra un poco y cuando yo vivía en el noreste definitivamente Miami me parecía perdón es feo decirlo era grasa esa es la palabra era hiper horrible sí pero la verdad es que tiene tan linda energía te sentís como en tu casa totalmente ibas siendo latino te sentís como en tu casa y ha crecido un montón con Art Basel con toda la movida de arte es otro Miami que era en los 90 2000 ha hecho un vuelco enorme entonces hoy es una de las ciudades más importantes del mundo viste que tiene restaurantes griegos también mandolín mandolín espectacular es espectacular y fuiste ese que tiran los platos todo eso ah no hay uno también en aventura espectacular viste que te encontrás de todo de todo bueno como en Nueva York o como en Londres o en París es un poco así y dentro de poco vas a tener tu casa en Miami seguro bueno sí me encantaría cómo no obvio mamá tiene un apartamento así que voy bastante ah sí bueno eso está bueno y tu mamá cómo está mamá bárbaro bien 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 qué contame qué haces para para vestirte quién te asesora si estás tan divina mirá una chaqueta canchera esta es una la mujer moderna es lo más sencillo es vaya sencillo yo le dije recién me tenés que a mí ayudarme a vestir también un poquito así canchera me siento como que estoy muy oficinista es más pero bueno no me encanta cuando quiera vamos de shopping vamos de shopping juntas fuiste a Orlando ¿conocés a Orlando? sí conozco ¿y qué te parece Orlando? lindo o sea fui para ir a Disney a llevar a mi hija y cuando yo fui a Disney pero está buenísimo sabés que estamos sorteando una semana para cuatro personas todo completo en Disney así que quiero que vos completas si te lo ganás para tu mamá para vos para la nena y otra persona que quieras sí definitivamente y la empresa se llama The Grove Resort y te van a ir a buscar al aeropuerto diva y reina total como te mereces bueno por favor ya voy a llenar los datos ¿usted qué está esperando? venga acá también para completar los datos y ganarse ese premio tan ansiado ¿no? ¿quién no quiere conocer Orlando y Disney? tenemos a Miki y a Mini que están dando vueltas que también vinieron desde Disney para invitar a la gente ah pero espectacular se tomaron un avión todo así que estamos están todos listos y bueno Carmín contame ¿cuáles son los planes futuros tuyos? los planes futuros seguir creciendo con el SIX como venimos creciendo estamos pensando estamos empezando pasito a pasito a armar nuestra página de de e-commerce que aprovechando todo el contacto que tenemos con los diseñadores argentinos e internacionales especialmente también latinoamericanos armar un e-commerce que sea como un neta por té pero latino ah me encanta y bueno eso y después queremos definitivamente armar un SIX en Miami bueno ahí estamos ya te ayudo no te preocupes lo vamos a armar le ponemos fecha y está hecho directamente me parece que para inaugurar para inaugurar el TAMB tenemos tanta buena relación pero definitivamente despreocúpate y como lo ves en la Buenos Aires como ves Argentina lo veo bueno yo estoy optimista con este nuevo gobierno y con la situación lo veo que nos está costando pero estamos mejor estamos mejor estamos mejor que bueno que bueno y la verdad que se respira positivismo alegría y libertad y eso está bueno transmitirlo y que la gente yo siempre digo que inviertan que inviertan en Argentina inviertan en Miami inviertan en donde quiera pero bienes y raíces es la clave es lo que queda es lo que queda es lo seguro es lo que conocemos y es lo que que nos da la tranquilidad el día de mañana tenemos unos departamentos que alquilamos y es la renta ¿no es cierto? yo siempre le digo piensa el número que vos querés tener de renta para vivir mínimo como decís yo tengo esta base y estoy tranquila lo que sea lo que sea lo que para vos sea tu base y lograr en todas las posibilidades de lograrlo tener y ahí vas a estar ya tranquila porque ya después todo lo extra que quieras trabajar es extra claro ¿entendés? para uno puede ser 20 mil pesos para otro puede ser mucho más bueno obvio depende de las posibilidades pero llegá a esa meta o sea aunque sea departamento de un ambiente de 25 metros cuadrados no importa nada es para desestimar todo es importante no y todo suma y locales y comerciales también sí que a veces tienen muy buena forma de alquiler porque no tienen el problema del mantenimiento digamos que lo mantiene el inquilino así que bueno todo lo que quieran preguntar ¿qué le dicen a Carmina? a ver que está hermosa felicitaciones que bien que se nos ve felicitaciones ya está muchos saludos muchos saludos bueno le mandamos un beso y seguimos con más aquí desde la Feria Real Estate gracias Carmín por haber venido un placer una genia una genia y nos vamos de shopping las dos cuando quieras porque la próxima me he visto así con G ¿qué les parece? ¿les gustaría? impecable bueno nos vamos las dos me prometes cuando quieras yo quiero también en Miami cuando armemos el 6 o'clock en Miami bueno gracias un beso enorme para tu mami y para tu hijita gracias mi amor gracias chau gracias